Hola, este es el video correspondiente a la lección 12 y último video del curso de visión por computadora en donde tendremos un vistazo muy superficial en las técnicas modernas de reconocimiento de instancias y categorías luego de introducir brevemente el tema, vamos a ver un ejemplo muy por encima, muy a alto nivel del reconocimiento de instancias la filosofía que siguen las estrategias modernas y finalmente muy corto, ideas muy generales sobre el reconocimiento de categorías bien, nosotros vimos en videos anteriores una manera de analizar el esquema de reconocimiento de objetos general y en principio reconocer entre instancias y categorías es simplemente un asunto de a qué nivel de abstracción manejo yo los objetos que yo quiero reconocer sin embargo en la literatura si se ha distinguido un poco entre técnicas de reconocimiento de instancias que en principio también puede manejar categorías, pero se diferencia entre categorías que lo que se quiere es inferir objetos que pertenecen a una clase aun si el reconocedor de objetos nunca ha visto esos objetos que hay que reconocer entonces lo que podemos distinguir en las dos técnicas es que el reconocimiento de instancias nosotros buscamos etiquetas de objetos que han sido entrenados por ejemplo, nosotros podemos incluso definir categorías, yo que se, aviones, bicicletas, motocicletas y cada una de estas categorías va a tener un identificador si nosotros usamos suficientes ejemplos para entrenar lo que usemos de técnica de clasificación es posible que el clasificador logre generalizar suficiente para entender estas categorías sin embargo, bueno, tenemos toda una familia de métodos que si infieren categorías a partir de datos parciales por decirlo así y por lo tanto, si distinguimos entonces entre reconocimiento de instancias y de categorías el primer caso que vamos a ver es el reconocimiento de categorías la mayoría de técnicas recientes en esta área usan descriptores bidimensionales locales estos descriptores locales ya los estudiamos anteriormente vimos cosas como SIF, SURF, etc en todo caso, los métodos ya aplicados al reconocimiento de objetos podemos distinguir claramente entre dos fases una primera fase de entrenamiento y una segunda fase de reconocimiento un área interesante de investigación es cómo puede uno en el proceso de reconocimiento aprender aquí está como muy claramente separado una fase donde se aprende y otra cosa donde se usa lo aprendido lo interesante particularmente en aplicaciones de robótica es cómo puedo yo aprender en el camino o sea, adherir o incorporar a la base de conocimientos que yo tenga nueva información de nuevos objetos que estoy enseñándole al sistema eso es muy usado en robots que tienen que aprender nuevos objetos que aparecen en el entorno bien entonces aquí estamos viendo un esquema muy general propuesto por David Lowe en Canadá donde aquí tenemos cuerpo de entrenamiento o sea, nosotros queremos reconocer los objetos mostrados en estas imágenes y en la etapa de reconocimiento le enseñamos esta imagen la idea es que el sistema nos diga ok, el objeto X lo estoy viendo por acá de hecho aquí vemos un pedazo del tren ese mismo tren lo estamos viendo por acá múltiples instancias y la rana que estamos viendo por acá se ve detrás de este otro objeto y aún así el sistema debería ser capaz de reconocerlos de hecho vean que esto ya casi tiene 10 años de desarrollo han habido avances considerables en esta área bien, la fase de entrenamiento podemos distinguir varios pasos el primero es detectar puntos de interés luego normalizar regiones esas regiones normalizadas nos sirven para extraer descriptores que me describen la región alrededor del punto de interés y luego tengo que ver cómo almaceno en estructuras de rápido acceso estructuras de datos de rápido acceso a los descriptores vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle en unos momentos la fase de reconocimiento pues repetimos detectar los puntos de interés normalizar esas regiones y extraer los descriptores y ahora sí, usando la estructura de datos que entrené extraer información de qué posibles objetos tengo ahí utilizo un esquema de votación para determinar cuáles serán los posibles objetos en la imagen y para aquellos que parecen ser probables ya realizo una validación geométrica que me permite detectar dónde más o menos en la imagen pueden estar técnicas más avanzadas incluso llevan a un proceso de segmentación así es que podríamos poner si quisiéramos aquí un tercer paso de segmentación volviendo a las primeras lecciones segmentación a nivel de objetos donde la idea será en estas imágenes por ejemplo con un esquema de segmentación yo separaría aquí en una región perteneciente al tren y por otro lado las regiones que no pertenecen al tren por ejemplo o que pertenecen al tren y que pertenecen a este animal que está por acá esa no es una tarea sencilla para nada pero en muchas aplicaciones es de bastante utilidad poder hacer ese tipo de segmentaciones así es que ya existe suficiente investigación al respecto bien, veamos o vamos primero a la fase de entrenamiento detección de puntos de interés ya nosotros revisamos en la lección 4 de hecho todas diferentes estrategias para encontrar los puntos de interés podemos basarnos en la matriz gesiana por ejemplo de puntos alrededor de algún punto de interés en el tensor estructural usar el EMSER etc, etc aquí vemos una foto de un artículo de Gordon y David Lowe que propuso el shift donde de hecho estamos viendo la detección de puntos de interés cada una de estas flechitas nos está diciendo donde se encuentra un punto de interés el radio y la orientación de ese punto de interés bien, en estos que estamos viendo aquí por ejemplo de hecho vean que aquí hay uno enorme que está prácticamente tomando todo el zapato como punto de interés también lo podemos denotar de esa forma hay hoy en día y se usan con bastante frecuencia puntos de interés vamos a ver descripciones de estas regiones con más detalle particularmente las que tienen que presentar o que incorporar información de una transformación a fin correspondiente de tal modo que si yo tengo rotaciones tridimensionales pueda más o menos describir cómo se está distorsionando tridimensionalmente cada localidad o sea si aquí estoy viendo una región de frente por ejemplo la marca de este tenis pero yo veo el zapato ahora desde otra perspectiva bueno, no sé dibujar esto muy bien digamos que por aquí está la perspectiva esta región la voy a ver diferente yo quiero tener descriptores digamos que modelen exactamente esta transformación a fin que está sufriendo recuerden que oficialmente o con toda precisión la transformación que estamos sufriendo aquí es una transformación proyectiva pero para todo fin práctico podemos modelarla con una transformación a fin que es más simple de estimar y más robusta de estimar por tener menos grados de libertad bien, una vez que detectamos los puntos de interés con el método que sea tenemos que normalizar las regiones detectadas que es esto normalizar significa tomar la región local que estamos describiendo a través del punto de interés que usualmente vamos a tener una rotación un radio y una posición ok y necesitamos extraer como a una forma normalizada toda la información que esté por ahí usualmente lo que vamos a hacer es digamos el ángulo que yo detecto normalizarlo a cero o sea tengo que rotar la imagen que estoy describiendo para que quede siempre alineada con un determinado ángulo necesito escalarlo a una escala estándar de modo que yo después pueda extraer descriptores que van a ser invariantes ante esa rotación y a ese escalado la traslación queda implícita en el sentido de que yo estoy recortando la región que quiero describir y la estoy analizando por aparte también tengo compensadores de la distorsión afín aquí vemos un ejemplo de un artículo reciente de en este artículo aquí estamos viendo la detección de un punto afín ok bien podemos casi interpretarlo como si tuviéramos aquí ciertos componentes principales en principio más bien lo que hay que lograr es interpretar que transformación afín incluso cercana a una transformación proyectiva corresponde a esto para normalizar esta elipse por decirlo así pasarlo mapearlo a un círculo de modo que no importa como veo yo esto en una perspectiva tridimensional o sea que tanto se me está moviendo el plano si es así o si es asá o si estamos viéndolo casi de frente ok de tal modo que el contenido de información que esté en cada uno de estos siempre lo mapeemos a una estructura común que yo pueda describir de forma invariante a la transformación afín bien entonces detectamos los puntos de interés normalizamos esas regiones descritas por los puntos de interés a una escala a un ángulo concreto incluso a una deformación afín estándar que sería el círculo digamos entonces ya esas imágenes las podemos describir entonces necesitamos extraer descriptores para cada punto de interés el más usual que se va a encontrar en la mayor parte de la literatura es el shift propuesto por Low que también describimos en la lección 4 de hecho aquí estaba para recordar el shift lo que hace es especies de histogramas de direcciones de los gradientes en la región que estoy describiendo y entonces esos histogramas de direcciones son prácticamente los que constituyen al descriptor shift pero por supuesto existen muchas otras propuestas en la literatura como el surf el surf perdón que es un una variante para hacer el shift rápido ya lo habíamos visto antes el MOPS el PCA shift el glow que es levemente mejor que el shift pero necesitamos más tiempo para calcularlo bien y ahora si tenemos los descriptores listos para todos los puntos de interés que encontramos vamos a ver tenemos una imagen estamos en entrenamiento entonces digamos yo tenía el objeto zapato y este objeto zapato entonces extraje algunos descriptores entonces ahí tengo descriptores grandes perdón puntos de interés con un cierto radio otro radio pequeño otros radios más grandes y esos puntos de interés los normalicé en regiones y les extraje descriptores así es que tengo varios descriptores yo quiero posteriormente encontrar cuando le esté presentando una imagen para reconocimiento cuáles son los descriptores más cercanos de hecho esto lo hicimos cuando estábamos alineando imágenes pero ahí prácticamente solo teníamos que comparar los descriptores de una imagen contra los descriptores de otra aquí tendremos que comparar los descriptores de la imagen que estamos reconociendo o de la imagen que contiene los objetos que queremos reconocer o detectar tenemos que comparar eso contra todas las imágenes de una base de datos que puede incluso llegar a tener millones de objetos o millones de imágenes entonces necesitamos almacenar esto de alguna forma en estructuras de rápido acceso hay cientos de maneras de hacer esto algunos autores usan clasificadores clásicos como máquinas de soporte vectorial o perceptrones de múltiple capa o redes de base radial usar boosting que ya lo mencionamos en alguna de las clases anteriores que es una forma de reutilizar varios clasificadores débiles y combinarlos de forma que nos dé un clasificador más fuerte random forests o bosques aleatorios etcétera etcétera ok aquí perdemos un poco la vamos a ver aquí las estos sistemas de clasificación van a aprender muy bien de los descriptores pero son un poco incómodos para poder almacenar con los descriptores otro tipo de informaciones adicionales que no son muy útiles en reconocimiento de objetos entonces por las cantidades de datos y por esa otra información que ya vamos a ver es o se usan con bastante frecuencia estructuras de datos que nos permiten implementar de una u otra forma la búsqueda del vecino más cercano en inglés esto es un clasificador estadístico denominado k-news neighbors o sea que es lo que nos permite el cabecino más cercano para traducirlo literalmente es dado un cierto patrón en todo mi cuerpo de entrenamiento cuál es el vector más cercano a ese patrón si yo tengo millones o decenas de millones o centenas de millones de descriptores almacenados pues es un problema bastante complejo y a ese es el nivel que se está trabajando por ejemplo a google y otro tipo bing y otro tipo de máquinas de búsqueda internet les interesa sobremanera tener formas de buscar contenido visual basado exclusivamente en otra imagen es decir búsqueme imágenes parecidas a esta y ustedes le presentan un ejemplo entonces por supuesto que el manejo de datos que hay ahí detrás va a tener que manejar los miles de millones de imágenes que se encuentran disponibles en internet y para eso ya no podemos tener toda la información grabada en una sola base de datos o en RAM para poder comparar quién es la imagen más cercana entonces muchísimo de la investigación que existe en este momento es cómo podemos hacer eso en todo caso bien necesitamos tomar los descriptores y como les comentaba se acostumbra ahora a usar estructuras de bases de datos que son muy eficientes para buscar información y además del descriptor que podemos llamarlo como una especie de llave de búsqueda además del descriptor vamos a escribirlo por aquí descriptor necesitamos almacenar otra información que nos es útil por ejemplo el punto de interés propiamente que encontramos con su posición su ángulo su radio y obviamente la clase a la que este punto de interés corresponde corresponde a la rana que vimos corresponde al tren corresponde a un avión corresponde al objeto con número de identificación 2510 etc tengo que saber exactamente este descriptor a que clase pertenece obviamente un clasificador de este tipo aprenderá eso y de hecho es lo que hacemos tenemos una salida del vector de salida corresponde a una clase en concreta pero en esta otra forma de ver el problema simplemente buscamos cual es el descriptor más cercano y cuando él nos devuelve tal es el descriptor más cercano nos devuelve también la información de este descriptor fue o el descriptor más cercano pertenece a este objeto en esta imagen y estuvo en esta posición la idea de esas estructuras de datos especiales es siempre reducir al mínimo el número de comparaciones necesarias para encontrar el descriptor más cercano Low y otros colegas de hecho usan unas estructuras de datos basadas en el KDTree bueno estas estructuras de datos los ejemplos más clásicos quizás sean el KDTree que es una estructura de datos que me permite en principio en un log de n comparaciones donde n es el número de elementos que tengo almacenados que es una muy buena complejidad esto me permite encontrar en log de n comparaciones al elemento más cercano vean que la búsqueda ingenua sería tengo que calcular la distancia del patrón que estoy buscando contra todos los patrones almacenados y devuelvo el que tenga la distancia más corta pero eso es excesivamente ineficiente la idea es más bien acomodar todos esos datos de entrenamiento que ya los tengo fijos y no los voy a cambiar acomodarlos en una estructura de datos que me permita encontrar rápidamente o descartar rápidamente quienes definitivamente no van a ser vectores cercanos a eso entonces se usan tablas hash y KDTree y otro montón de técnicas interesantes los random forest que son árboles de decisión en principio también me permiten descartar rápidamente quienes no pueden ser en el KDTree con cada comparación yo descarto prácticamente la mitad de los datos y bien el KDTree puede buscarme con precisión quien es el dato más cercano pues resulta que Low y colegas utilizan el KDTree pero con un algoritmo que se llama el Best Pin First que lo que hace es aproximar quien va a ser el elemento más cercano y por la naturaleza del problema que tenemos resulta que reduce como en dos órdenes de magnitud el número de comparaciones necesarias o sea la velocidad con la que se puede encontrar quien es el más cercano sacrificando como un 5% de precisión de quien es el más cercano entonces es una estrategia bastante usada de no buscar exactamente quien es el vecino más cercano al patrón que estoy presentando sino simplemente aproximarlo con técnicas como esta bien entonces la idea va a ser esa tengo que crear una estructura de datos que me permita encontrar rápidamente quien es un patrón presentado y ahí como les digo está el KDTree y todas sus variantes posteriores algoritmos basados en tablas de hash o random forest como árboles de decisión etc etc la parte más interesante es quizá las técnicas back of words una bolsa de palabras en donde lo que hacemos es forzar por decirlo así un problema dual al problema que ya se resolvió de búsqueda de texto por ejemplo como hace Google para con una sola palabra clave buscar los miles de millones de sitios web que hay alrededor del planeta para decirme esta palabra está en tal sitio aquí tenemos información visual como podemos usar las técnicas de ellos en técnica visual y la idea generalmente usada por ahora que bueno está en esta bolsa de palabras la idea es la siguiente existen muchas variantes pero la idea general es lo que me interesa dejar claro ahora nosotros tenemos en el cuerpo de entrenamiento cientos de imágenes con descriptores o sea detectamos el punto de interés y este punto de interés tiene descriptores en el espacio del número de dimensiones de esos descriptores digamos vamos a tener los descriptores de diferentes clases distribuidos por ahí miles de millones de estos puntos cada descriptor lo tenemos por allá la idea es y en general es lo que va a pasar estos datos no están distribuidos con una distribución uniforme sino que se van a formar conglomerados entonces la idea es usar un algoritmo de aglomeración como no sé como min shift o como k-means o cualquiera de estas técnicas que ya hemos visto en el curso para encontrar digamos centroides de esos clusters o descriptores que me describen ese cluster y a estos descriptores les vamos a poner un número este es el cluster 1 este es el cluster 2 este es el cluster 3 etc etc entonces lo que vamos a hacer es cuando estamos clasificando lo que vamos a ver es ok quien es el cluster más cercano no solo tengo que encontrar quien es el descriptor más cercano sino a que cluster pertenece y este punto nosotros le vamos a decir que es una palabra esta es la palabra 1 esta es la palabra 2 etc etc entonces digamos que así como se hacen las búsquedas de texto en en google y ese tipo de máquinas nosotros ahora ya tradujimos el problema de unos descriptores en muchas dimensiones a unas palabras discretas y podemos hacer incluso histogramos de con qué frecuencia está apareciendo estas palabras en una cierta imagen entonces estos histogramos de frecuencia de palabras es lo que empleamos para buscar rápidamente eso esto se está usando mucho en búsquedas en videos por ejemplo pueden comprender que la cantidad de imágenes que hay en una secuencia de videos es gigantesca y extraer bueno los descriptores y todo eso para las imágenes está bien pero ya empezar a buscar directamente sobre los descriptores eso sería terrible pero entonces más bien se describe el video como palabras o sea cada imagen tenemos un set de palabras y cuando queremos buscar donde ocurre cierto patrón cierta imagen en el video pues simplemente lo buscamos a través de estas palabras bien pasemos a la fase acabamos de ver la fase de entrenamiento como reconocemos entonces obviamente las primeras fases van a ser las mismas detectamos los puntos de interés en una imagen que queremos detectar objetos normalizamos las regiones para quitar rotación escalamiento transformación afín extraemos los descriptores para esas regiones normalizadas exactamente como lo hicimos en el entrenamiento ahora tengo que buscar algún método para votar ok en esta imagen cuáles son los posibles objetos presentes ¿cómo hacemos eso? creamos estructuras de datos como el KDTRI o la bolsa de palabras o lo que sea y voy a buscar cuáles son los patrones más cercanos cada patrón está asociado a una o a varias clases con cierta probabilidad la probabilidad usualmente lo vamos a usar así vamos a tener un patrón que estoy presentando este es un descriptor sacado de la imagen de prueba digamos descriptor en la imagen a reconocer ok en el espacio de características vamos a tener diferentes vectores que pueden pertenecer al mismo bueno a uno o a otro objeto bien estas distancias que tengo de aquí para acá de aquí para allá o de aquí para allá estas distancias digamos que estoy pidiéndole los 5 vecinos más cercanos este descriptor es altamente probable que pertenezca a este objeto pero también es probable que pertenezca a este otro y lo que podemos hacer es asignar probabilidades que dependen de estas distancias de este objeto digamos de este prototipo que tenemos almacenado o este otro este va a ser más probable que este pero podemos manejar las diferentes probabilidades en un esquema de votación entonces yo voy a votar con un número que es más probable para este que para este digamos .6 para este objeto azul y .4 para este objeto anaranjado hay cientos de propuestas de cómo hacer los esquemas de votación pero la idea es esa bien podemos vamos a tener entonces el número de clases que nosotros manejamos para el reconocedor y después del esquema de votación nos van a aparecer que puede ser esa clase que puede ser esta clase que puede ser esta otra clase que digamos esto es avión esto es sapo esto es tren etcétera etcétera entonces lo que voy a hacer es decidir un cierto umbral que determino experimentalmente cuando me salen así descriptores espurios que me asigna una clase que no es y solo aquellas clases que superen ese umbral en votos yo voy a decir ok es probable que esta imagen tenga un avión tenga un tren y tenga esta otra clase pero sapos no alcanzó ese umbral entonces no voy a buscar sapos finalmente cuando ya digo ok parece que tengo avión parece que tengo tren etcétera puedo entrar a una fase de validación geométrica que es una fase compleja pero que aplica muchas de las técnicas que hemos visto en lecciones anteriores ahí van a encontrar en la literatura cientos de posibilidades de como hacer eso entonces los que detectamos los objetos que dijo la etapa que detectamos los vamos a validar geométricamente lo que vamos a hacer es bien con el reconocedor nos dijo hay un avión y a los descriptores de avión están asignados los puntos de interés donde estuvieron y en que imagen estuvieron estos puntos de interés entonces digamos tenemos bueno aquí el tren tenemos el tren en en la imagen almacenada bueno de hecho aquí está la imagen almacenada y este tren tiene ciertos puntos de interés almacenados y nosotros detectamos aquí algunas características que me dicen eso parece ser tren entonces bueno de hecho tengo dos trenes y aquí es el caso típico como hago yo para saber donde está cada tren es más como hago yo para saber que son dos trenes entonces lo que voy a usar es estas técnicas de validación geométrica donde lo que intento es bueno busco las correspondencias de estos puntos y busco que transformación es compatible con esto esta idea es bastante compleja de hacer si uno lo intenta hacer por fuerza bruta lo que se está usando bastante son técnicas basadas en la transformada de Huff y esto funciona así por ejemplo yo puedo asumir que tengo esta imagen correspondiente a más o menos en votos es lo que me dice que se parecen mucho esta imagen a estas posiciones de tren puedo tener quizá otra imagen de entrenamiento del mismo tren pero visto desde abajo pero eso no se parecen a este entonces digamos que ganó en el proceso de votación exactamente esta imagen del tren y cada uno de estos puntos de interés tiene asignado una determinada rotación y una determinada escalamiento etcétera etcétera entonces yo puedo tener aquí la transformada de Huff donde voy a decir bien en este descriptor correspondiente a este otro de acá tiene una cierta relación de escala relación de ángulo etcétera etcétera entonces yo puedo determinar ok solo por este punto de interés y por las características de rotación escalamiento y eso yo puedo votar digamos que esto sea escala que esto sea bueno basémonos por ahora solo en imagen rotación escala y la posición ok bueno necesito cuatro dimensiones pero digamos aquí la traslación en Y yo con esta característica puedo hacer una cierta votación por ejemplo yo puedo asignarle aquí que esto tiene este sistema de coordenados perdón vamos a ponerlo por aquí abajo que esto tiene este sistema de coordenados asignado y entonces yo sé que en este sistema de coordenados oficialmente esto debería estar en tal posición X este otro descriptor debería estar en tal posición Y y esta es la posición de mi objeto entonces prácticamente yo estoy votando aquí donde debería estar el origen con que rotación debería tener y cada uno de estos descriptores me emite votos ok aquí hay relativamente pocos descriptores pero oficialmente debería votar en esta estrategia usualmente se usan cuatro dimensiones que es escala rotación ángulo de rotación traslación en X y traslación en Y cada descriptor va a votar y al final yo voy a elegir aquella o aquellas posiciones que tengan el mayor número de votos por ejemplo este va a estar votando en alguna parte aquí de este espacio de cuatro dimensiones bastante pero este otro va a estar votando bastante y entonces yo voy a ver después mira aquí tengo un conglomerado muy característico y aquí tengo otro conglomerado así es que tengo dos trenes con tal y cual posición por el contrario si más bien veo que hay aquí puntos muy esporádicos entonces eso no están dándome mucha evidencia y esas clases las descarto vean que tengo que hacer esto prácticamente para cada clase que parece estar presente en la imagen bien eso con respecto al reconocimiento de instancias reconocimiento de categorías no voy a entrar en mucho detalle porque es quizá una de las áreas más activas y más retadoras digamos del reconocimiento de objetos en este momento de la visión por computadora en general el back of words que vimos antes es quizá uno de los métodos más usados donde lo que hacemos es descartar la parte de validación geométrica puesto que la idea de reconocer categorías va a ser reconocer cosas que yo no he visto nunca o sea reconocer una bicicleta pero que yo no tengo ninguna imagen de particularmente de esa bicicleta así es que yo no voy a poder hacer el emparejamiento entre una imagen en la base de datos y la imagen que estoy reconociendo simplemente porque no existe o sea no existe ese objeto que yo quiero reconocer como bicicleta pero si puedo hacer toda esta historia de la bolsa de palabras que hablamos entonces si ciertas palabras aparecen en una imagen yo puedo inferir que eso es bicicleta esa es digamos la idea general que se usa mucho en este mundo del reconocimiento de categorías entonces bueno mucho del reconocimiento como les digo va a estar en el histograma de palabras detectadas pero hay otra línea de reconocimiento de categorías un poco más explícita podríamos decir y por lo tanto compleja porque mapea el problema de forma más o menos recursiva en el sentido de que yo quiero reconocer una categoría basándome en el reconocimiento de las partes que componen esa categoría por ejemplo si yo quiero reconocer las categorías bicicletas y motocicletas entonces puedo tener subpartes como ruedas pedales motor etcétera etcétera y yo voy a reconocer algo como bicicleta o como motocicleta dependiendo de si reconozco las partes y una interrelación geométrica que es conocida peor ok si yo encuentro rueda motor rueda entonces yo voy a decir eso es una motocicleta pero si yo encuentro rueda pedal rueda entonces voy a reconocer esto como bicicleta y por ahí va más o menos la historia de estos modelos no voy a profundizar porque de verdad aquí ustedes van a encontrar cada año que pase cientos de diferentes técnicas las aplicaciones de estos son enormes así es que hay muchísima investigación al respecto bien aquí les dejo en la presentación dos vínculos este es general no se trata exactamente de la visión por computador sino de cómo reconocemos las personas objetos lo interesante de la charla es que a pesar de que es más del área de la neurociencia se están usando digamos se está haciendo comprobación de hipótesis a través de la visión por computador así es que por aquí es que se vuelve interesante para este curso y por otro lado si les interesa ver la cadena de reconocimiento de instancias un poco en acción en MATLAB pueden ver el video correspondiente del curso del profesor Hoff que se basa en concreto del SIFT y se basa en el modelo de procesamiento que propone Low pero lo hace en MATLAB a manera de ejemplo entonces vimos una introducción al reconocimiento de objetos a nivel de instancias digamos y a nivel de categorías lo mencionamos a nivel de instancias vimos que hay dos fases entrenamiento y reconocimiento donde hay unos pasos replicados pero aquí tenemos que armar estructuras de datos que sean muy eficientes para la búsqueda y aquí usamos esas estructuras de datos para encontrar rápido quienes podrían ser y por mecanismos de votación elegir quienes a final de cuenta son los objetos presentes en imágenes y mencionamos el reconocimiento en categorías muy por encima